Tenemos a la Capitana Marvel en los cines y es momento de analizar su evolución e involución a lo largo de su historia en el cómic. Es posible que aquí haya spoilers, ya lo sabes, pero aún así te invitamos a que te quedes en el vídeo para conocer bien a este personaje. La existencia de este personaje, así como Hulk y Spider-Woman, a finales de la década de los 70 del siglo pasado, se debe fundamentalmente a los esfuerzos de Stan Lee por evitar que la competencia se aprovechara del éxito de Capitán Marvel, Hulk y Spider-Man para crear contrapartidas de los mismos y que Marvel perdiese el control. En general, el hecho de que fueran copias femeninas de otros personajes no jugaba a su favor, así como el no tener equipos creativos particularmente brillantes, pero no olvidemos que aquí lo importante era la acumulación de copyrights y nombres de marca, no tanto la calidad. Aún así, en el caso de la heroína que nos ocupa, podemos decir que es una excepción, por lo que vamos a comentar ahora. En primer lugar, por cuestiones de marketing y copyright, aconsejaban que el nombre de estas nuevas heroínas fueran lo más parecidos posibles a sus contrapartidas masculinas, de ahí Spider-Woman y Hulk fueron la más obvia, pero en el caso de este personaje que tratamos en este vídeo, de Mrs. Marvel, lo importante era que se mantuviera el nombre de la editorial, a lo que se añadiría la dificultad de no tener que llamarla Captain, porque en inglés esta palabra no distingue de género, y además ya estaba el cómic de su versión masculina. A diferencia de sus compañeras femeninas que hemos mencionado antes, cuyas entidades civiles y superheróicas fueron creadas simultáneamente, la futura Mrs. Marvel ya tenía una trayectoria como personaje secundario del cómic dedicado al capitán extraterrestre Kree. Captain Marvel, desde su primera aparición, desempeñaba entonces la función de jefa de seguridad de la NASA en Cabo Cañaveral, lugar por el que solía actuar el alienígena Kree, por lo que acabaría convirtiéndose en interés sentimental del héroe. Inevitablemente se vio implicada en uno de los enfrentamientos de Marvel con su comandante John Rock. En el transcurso del mismo, Carol fue alcanzada por la explosión de un arma Kree, cuya radiación modificó su estructura genética, convirtiéndola en una especie de híbrido humano Kree, lo cual incluía el conocimiento y los instintos de un guerrero de dicha raza. Por si estos rasgos no son suficientes, como para pensar que es muy diferente con respecto a sus compañeros, se añadió la sustitución de Conway por Chris Clenmore en el guión, convirtiéndola en un ideal de lo que a su modo de ver una mujer profesional podría llegar a ser en los 70, estableciendo los pilares básicos que constituyen la idiosincracia de esta heroína, intentando convertirla en un icono del movimiento feminista de la mencionada década. Es una mujer liberada y segura de sí misma. Enriqueció a los vengadores con su incorporación. Tiene una conciencia heroica que le hacía sentirse orgullosa de poner sus superpoderes a disposición de la justicia. Tratamiento de la relación con sus padres y atención a sus desafíos personales. No obstante, fue cancelada en el número 23 esta serie por una serie de discusiones con los dibujantes sobre qué tipo de vestimenta tendría que llevar este superhéroe, ya que estaba el debate de si era algo sexy, si era algo sexista o no. El caso es que la solución fue cerrar esta heroína y dando el traste con lo que podría ser un ejemplo y un referente femenino en el mundo de los cómics, que además atrajese al público femenino a este editorial. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1992 para recuperar a Capitana Marvel. Durante este impas pasó a formar parte de Los Vengadores, donde se produciría la primera involución de nuestra heroína porque los principales guionistas del grupo por aquel entonces fueron incapaces de seguir el enfoque anterior. Es decir, se presenta Capitana Marvel como una agresiva y ambiciosa proselitista medio odio a hombres y soberbia que además se le añadió una especie de séptimo sentido que además era como una especie de referencia a la intuición femenina. Su debacle continuaría con el bochornoso de Avengers en número 200 donde ha tenido un hijo a velocidad de vértigo, fruto de una violación y Los Vengadores se muestran más preocupados por el bienestar del niño que por las secuelas que tal hecho podría ocasionar a Carol. Como veis, muy desacertado. Y es que este despropósito tiene una explicación editorial. La trama original era que el padre de esta criatura que podría tener Capitana Marvel sería inteligencia suprema utilizada por los Cris, que básicamente quieren que los humanos evolucionen hacia esta raza. El entonces editor en jefe de Marvel rechazó la historia porque le parecía demasiado similar a otro cómic que se había publicado recientemente. Así que la solución fue una confusa trama espaciotemporal donde entonces el difunto señor del limbo, Inmortus, que quería escapar de este plano, monta una especie de estratagema en la que seduce mediante manipulación mental gracias a la tecnología de su padre. La idea era introducir su esencia dentro de ella, dejándola así embarazada con el propósito de escapar de su soledad en el limbo. Y tras su nacimiento, Marcus Inmortus crece hasta alcanzar la edad adulta y le explica todo eso a Mr. Marvel y ella decide irse con él al limbo. Bueno, todo esto fue bastante polémico y hay que decir que incluso sociólogos y estudiantes calificaron esto como una especie de cuento misógino, como una especie de cuento de hadas para hombres. Así que fue un giro bastante inesperado. Sin embargo, hay luz al final del túnel. El entonces guionista de Los Vengadores se planea hacer un giro en el que finalmente Mrs. Marvel vuelve y explica a Los Vengadores que ha sido manipulada y Los Vengadores se tienen que disculpar por su actitud. Además, ella pasa a ser una secundaria de los X-Men. El transcurso de un enfrentamiento de estos con el Nido, una raza alienígena que experimentó con Carol despertando a nuevo sus poderes, pero a un nivel superior que le permitían acceder y manipular la energía de un agujero blanco. Así, de esta forma se había rehecho totalmente el personaje y las posibilidades que se habrían dado para que ella creciese en argumentos y en diferentes tramas eran infinitas. Viviría aventuras en el espacio con los saqueadores estelares y ayudaría a su compañero Vengador Quasar a impedir que el Sol se convierta en una nova. Volvería a colaborar con este último formando equipo con otros superpoderes contra unos piratas espaciales. Además, durante esta aventura, la entidad cósmica conocida como el extraño restauró la conexión emocional con sus recuerdos. De manera que nuestra heroína volvía a estar completa. Y así volvemos al pasado. La incapacidad posteriores de autores para tratar este personaje tan poderoso hizo que se optara por ir bajando un poco el nivel. Así pierde estos especies de poderes de binaria con el nombre pájaro de guerra y además se obvia que ya tenía una conexión emocional con sus recuerdos e hizo que tuviera problemas con el alcohol, algo que no tiene nada que ver con este personaje, como excusa para tenerla un tiempo de secundaria de Iron Man. Lo único bueno que salió sobre todo esto es que recuperó su sitio en el grupo de héroes más poderosos de la tierra e incluso llegó a liderarlos. Otra consecuencia positiva de esta supuesta vuelta a las raíces fue que en el 2006 volvía a tener una serie constante. El segundo volumen de la antigua cabecera lo que hizo que nuestra protagonista recuperara su antiguo nombre de batalla. El material posterior hay que decir que ha tenido muy muy buena crítica. Aunque como siempre a los más fans o a los seguidores de toda esta saga de Marvel o incluso especialmente solo de la capitana Marvel pues hay algunos que tienen posiciones enfrentadas. En fin, todo un periplo de idas y venidas que es lo que tiene este mundillo de Marvel que ya tiene tantos años y que muchas veces los personajes tienen que estar suscitos a las necesidades de la empresa. Así que no siempre se acierta pero lo importante es quedarse con lo mejor. Muchas gracias por ver este vídeo que te recordamos que forma parte de un artículo de lascosasquenoshacenfelices.com. Así que te recomendamos que vayas a la web ya que no sólo hablamos de cómics sino de todas las cosas que nos hacen felices como puede ser cine, series, videojuegos, anime, libros, de todo. Así que te invitamos a que pases por ahí y de hecho solo por seguirnos en redes sociales pasas a formar parte de nuestros sorteos. Así que ya sabes nos puedes buscar en Instagram, en Youtube, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por estar ahí y un saludo.